Hola, a ver tú chato, vamos ponernos el... Cuidado que habría aquí el directo eh, pero solo... No jodas... A ver Salvicius, ¿dónde estás tú? ¿Qué? A ver Salvicius, ¿me escuchas, no? No va a copyright, sí. Wow. A ver... Voy a poner esta pantalla temporalmente. Bueno, la voy a poner... Vale, a ver... Temporalmente ponemos esa pantalla porque quiero... ¡Joder cuantas pantallas tengo yo! Es buenísimo. Yo sabes que lo que mires es la imagen de Spoiler que te pasa por privado y Renfield. ¡Esta! Esta es la carpeta. Ya, ya, ya vi algo. Es que viste. Bueno, sí me la vi. Por lo que se ve Borja está viendo mi cuenta de aquí, sí. Esa es una vaca. Ah mira, una vaca para ti, amor. Una vaca. A ver... Vale. Pero no me acuerdo como era esto. No. Eh... Windows más R. Abre P de alta. Es con el porcentaje, yo sé. No es este. Es ese. Ok. Atenso. Abre el WinRap. No es este. No es este. No es este. No es este. Está bien, ¿es tú? Bueno, ahora metete a un pack de box. Ahora, arrastra todo eso a la carpeta. El de arriba está... No, no. Todo. Esto también. Los tres puntos siempre están en todos los archivos, eso yo no lo hago. Ah, arrastra eso a la carpeta .minecraft. Aquí no, a ver si. No, no, ahí, 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 si, si. Ya lo soltezco bien, Minecraft. Minecraft, Minecraft. Mi madre, ¿qué me ha metido aquí? Retrolleno, dos virus y... Voy a mal, a ver, a por ti. Qué susto, qué susto me metió. Qué puto susto me metió. Vale, y ahora está... Madre mía. Cierto, sabes ponerle más rengada a la versión. Ah, ahora hay que meter round. Sabes meterlo. Hay que toquetear. Ni más, pero que tú que has puesto. Es muy fácil. Ya os sé. Es bichuelo. Venga, cómo es. Pero espérate, porque ahora no sé cómo está puesto. Tienes que irte a... No tienes el forje instalado. Es eso. Ok, vete a la .minecraft. ¿Qué? A la carpeta .minecraft. Me acabo de perder otra vez. Windows R, Windows R y la .minecraft. Hola. Automine. Que buscas ahí una cosa que se llama Forge. Lo que ves que está ahí abajo. Lo abres. Aceptar. Eso te instalo en Forge, Mike. Falso y verdadero, falso, falso. Me cago en Dios. ¿Pero qué me estás cagando tú a mí? Me cago en la puñeta. Me cago en la puñeta. Y cuando se termine, te pondrá un update. Ahí está, ya ha terminado. Ahora reinicia el launcher y te salverá. Guau, pues se cayó todo, eh. Son las doce. Y a cuatro ya. Ahora vamos a la instalación. Está aquí. Está la instalación. Aquí. Ahora, presiona a Forge al otro punto y editar. Más opciones. Más opciones. Más opciones. Más opciones. Más opciones. Y ahora 2G. Por lo que a veces es 6, 8. Yo lo tengo en 8. Y ya está, ya lo abro. A ver que todo está puesto en 8. Ah, pero este es el Forge 1.20. Sí. Un segundo. Que es la más estable. Esta es la más estable. Forge. Vamos a ponerle Forge. Jorge 1.20. Ahí. Se quedó guardado lo otro, ¿no? Sí. Y... ¿Qué hago? Jugar. 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 ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres? Dime. Va a llevar música. Jugar. Puede. A ver, puedes. Entiende que te veis. ¡Qué cojones! ¿Qué pasa aquí? Ahí está el Forge. pero pensaba que le ibas a poner no sé cuál será la contestación me está oriendo la cabeza tengo una mujer oriéndome la cabeza dejándome la cabeza que no vas a escuchar, no está hablando mi mamá, pero qué pasa, por qué tarda tanto no vas a hacer un vídeo contigo, yo voy a hacer un vídeo contigo ¿sabes cuál? espera un momento, que estoy mirando ¿sabes cuál? el vídeo del 25 preguntas ¿qué es esto? ahí viene ya está, ya está, ya tienes todo instalado métete en un mundo creativo y le verás ¿por qué aquí esto no se ve? esa sí espera, que no me coge el juego, tío le cuesta, ¿eh? le cuesta, ¿eh? vamos a poner el зад el otro cap ese que quería yo no, pero es que es lo que viene aquí ah, mira, ya me lo cogió ah, pero ya se quedó configurado como venía Por cierto, yo soy Ale a Focial. ¿Focial? ¿Dónde está Focial? A la esquina. ¿Y esto no está en cartellano? No, porque es un... Fokiri. Friends, no tengo. Haz a mí. Yo soy de Grail. Me acabo de perder. No existes. Tú aceptas que ese es el modo que va a jugar con tu jugador. ¿Y cómo te pongo? Pajaro. Espera. Yo soy de Grail. Ya está, yo te me había dado un repuesto. Vamos a parar la música, que me gusta más la... Yo te envía a su escrito la apuesta. ¿Se escucha? ¿Se escucha el coche? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay? Te voy a... ¿Qué? Yo puedo escribir por el Minecraft ahora. Hostia. Una cosa, espera. Hasta por tres. ¿Esto es el normal? Es que sé que en la interfaz también... Queda súper pequeño. Ah. Tampoco... ¿Y dónde está lo de la pantalla? Quality... Rápido. Las nubes no me las quiero, tío. Todas, ¿eh? ¿A mí? No. ¿Y dónde está el del... Este, pero la pantalla completa... Esta es la de... Es sin bordes, ¿no? Esa es la que yo quería. Esa es la que yo quería. ¡Mirad! Yo, tío. Vale, y como... Social. Dejo de compartir aquí. Ya eso... Crea un mundo, yo que sé. Creativo por probar e invita gente. A ver... ¿Serios? ¿Esta es Serius ahí? Lo voy a poner al mínimo, para que no me dé problemas. Se lo pongo a Serius, por ser caso quiere verlo. Después le pasamos el... ¿Cómo? A ver... Multijugador. Yes. Ah, porque te vas en multijugador. Crea un mundo normal. Qué cabrón, que acabo de caer con un puto correlato. ¿Está aquí? Pero es que es un mundo sin mod. Que al cancelar, crea uno nuevo. Por cierto, hay un modo que te permite tener hijos y casarte. ¿Pero ahora cómo está puesto? No es tan creativo, ¿verdad? No... Felicidades, Ana. Eso se... Se elige al crear un puto. Ah, pues mira, esto te ha cambiado. Es así, siempre. Es un mundo de pruebas, no vas a cortearlo con el nombre. Que mundo... Nada, nada, nada. Nada, nada. Tú de la crear y ya está. Ahora va y peta. No. Solo al iniciar te voy a decir... ¿Quieres ser hombre o mujer? ¿Cómo quieres que sean tus hijos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Jajaja. Sí. Cero por ciento. Madre mía. Chapo. Son... Bastante, ¿no? 300 o algo así. Pero hay algunos... No son tan grandes, eh. Bueno, díselo a los dragones, cuando te quemen la casa. No quiero que me quemen la casa. O cuando un elefante está de arriba. ¡Uuuh! Buenas noches. Dos años y medio después. No está cargando en un mundo normal. Está cargando a través de un modo, ¿vale? Por eso tarda. A través de un modo. ¿Un mapa? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. Pero eso solo es la primera vez. No. ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? Yo sí. Elige. No veo nada. Siempre tarda en cargarte otra vez. ¿En serio? ¿Se estás mirando el directo? ¿Eres mujer o femenina? Es que me está petando esto. ¿Qué es esto? ¿Cuándo...? Esercials. ¿Cómo que esercials? Yuhuuu. Aldeano, jugador, vainilla. ¡Vainilla! ¿Cómo que vainilla? No puedo guiarte en este proceso. Así que... ¿Pero qué le doy a...? ¿Qué es el modelo de aldeano? Vanilla. ¿Pero el que yo tengo puesto por defecto o qué? Vanilla esto sí. Ah, pues yo quiero mi... Mi van... Quiero... Quiero mi skin, hijo de puta. Gargur. Cuerpo. Tu skin no te va a cambiar. Al iniciar el mundo te voy a poner tu propia skin. En un lugar... ¿Qué? En un lugar. En un lugar. What? Eh... Jessie... Después te voy a escribir una cosa por privado que me dejo media rayada, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo te invito aquí? Eh... 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 Con crear el mundo... Lo pones en LAN, creo que era, ¿no? Y aparece... Y ahí aparece en la lista de... De servidores. Al menos así es como recuerdo con... Cómo funcionaba la esencia. Ay... No, le das a... Invite. Directamente. Ay... Amor. ¿Qué haces? Yo nada. Tú nada. Hostia, el mapa. Guapo, no se ven. Este minimapa no es muy lindo. Mon, pero... Pero por un momento... Es lo que hay. Oye... Oye, no está puesto... No está puesto que se rompan los árboles. Eh... Si se están rompiendo. Sí, pero... Sí, estás en creativo y romperás. ¿Qué es esto, Bel? ¿Qué? Ah, es decir... Se ha desrecargado. ¿Qué? ¿Cómo te han lanzado? Hola... Hostia. ¿A la U? ¿Qué es esto? Ah, estaba abriendo lo de... Lo de Eterno. Bueno, lo de Eterno. Digo lo... Mierda. ¡Pero no hay música! Hijos de la gran... Piluta. ¡Oh! Una didita. Chato. Te va a romper porque estás en creativo. Y no te va a dar. Exacto. ¿Y por qué no estás rompiéndose como tenía que romper? No, se rompe... Porque estás en creativo y romperá... Mira... ¿Cómo se suma? Era... F3 y F4. Y vas cambiándola. No sé si es que se puede en esa versión o no. Bueno... Sí. También mod de... Survival. Y ya está. ¡Qué susto, joder! ¡Qué puta madre! ¡Qué bicho más grande! Yo no puedo poner... Yo no puedo poner... En tiktok te tiran los diretes por palabrotas. ¡Puta madre! No puedes cancelar eso tampoco. Pensaba que había mucho que cantar a la salva. Yo si en tiktok te tiran los diretes por palabrotas. ¡Joder, Yoshi! ¡Dentrán! ¡Está terminando! ¡Oye, que sí! ¡Ve! ¡Josy! ¡Lol! ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Déjame ponerme! ¡Ay, qué cabrón eres! Yo sé que me vas a botar la cara. ¿Y esta bicho? Sí, 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 por eso, por eso lo dije. Joder, a Yoshi le va tan petado que ni siquiera ha muerto en mi pantalla todavía. Joder, amor. Es que no fue eso. No son demasiados mods para alguien que no suele jugar Minecraft. Él no es la primera vez que ha jugado con él. Está en Casibre. Ya ha jugado. Sí, pero... Al menos, yo no soy de ponerle mods a Minecraft. Casi... O he jugado muy poco con mods. Prefiero... Ahora. ...Puedo ponerle tal vez un minimap o... ...o algunas que otras cosas, pero... Y el zoom del minimap va... ¡Qué, qué, 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 qué guapo! ¡Abre, abre, abre! Veo lo que ha... Exacto. El opuesto para que te impulsione. A ver. Sí, pero es solo una imagen. Esto pasa del... Esto pasa del forro. No. 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 No, no... Secha. Secha. Eh... Quiere probar un arma... Quiere probar el arma, eso. Donde están los bichos. No, mamá, te doy un bicho... ¿Dónde coño? Esta es tuya. Coño, ¿qué es esto? ¿Tienes un cast? Será que está atrapado el robo. ¿Podéis mirar un momento para atrás? ¡Perro! Yo sí. Creo que le puse al perro. Está de pie. ¿Dónde están los huevos? ¿Qué hace? Un arco. Joder, sí que está roto el arco este. ¿Cómo se hacía para buscar? Con la brújula desde arriba. Con la brújula. ¡Ah, aquí! Ni más. Todo esto es un... ¿Cangrejo? ¡Suéltame! Qué cabrona. Vaya susto me acaba de meter. Te la coger... Te la coger... Te la coger y colada. Oreja cunehu. Oreja cunehu. Oreja cunehu. Oreja cunehu. Como le gusta, eh. No tenéis poder aquí. Eh, Paul, pásame ese audio. No tenéis poder aquí. A ver, ¿qué huevos pongo? Hostia, coge 64. Yo siento hasta el huevo perfecto. A ver... Probando, 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 probando. Excitante. Excitante. Yo sí, yo sí. Mira atrás tuya. ¡Hostia! No me ha cargado a mí. Hostia, ¿pero cómo fue la tabata? ¡Súbate! Y si toco aquí puedo arrastrarlo. Hostia. A ver, vamos a ir. Hostia, qué guapo. Estás del monstruo. Estás del monstruo, sí. ¿Qué estás haciendo? Estás tirando el otro a la suya. Quiero hacer una cosa. Bueno, vamos... Ahora ten la fila de abajo. A ver... Tenme la fila de abajo. ¡Me cago en Dios! ¡Tira a los Aurusex! ¿Dónde se ponían los... ¿Cómo se ponían los FPS en pantalla? F3. No, pero que te salgan los FPS arriba es lo que te cogería. ¿Dónde era... Serio? ¿Dónde... ahí... Es... ¿Qué dice display? Yo quiero... Yo quiero... Simple? No... Así que es ese. ¿Una vaca, toro? ¿Una vaca? Una vaca. A ver... Señor... Yo quiero que salga el R-TX... Si ya estas aqui podes probar el tema de los shaders tambien Pero el shader es que puedes entrar fuera del mundo, para que no te EP, te tapte No, no cargues tantas cosas tampoco ¿Por que no se lanza? No se lanza, para que aparezcan tiene que estar en el suelo Oh que chulo Hay un búho, hay un búho Cuidado ahora el búho, me ha encantado ¿Que ha pasado? Has palmao Mira, mira, mira que mono ¿Que? La radiación hombre Tiene la murición Fuera, a ver, fuera 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 Voy a poner otra vez la música Me gustaría hacer un TikTok contigo eh ¿Por qué? Si Después miramos No, no, esto no tiene que hacer nada, esto lo tienes que fijar a mi lado y ya esta, no digas que todo Ah, un TikTok, un TikTok, un TikTok, no hago nada A ver, chato, ¿que es esto? Huevo de generador, de rape, un pescado, una araña, ¿que es esto? ¿una libélula? Noctébula Noctébula Un yuki Un yuki Ay mira, un renu ¿Y una vaca? ¿Que es esto? Un camaro, un acero Una serpiente No se si hay vacas Mira que tienes obsesión con las vacas, ah Mira que tienes obsesión con las vacas, ah Mira que tienes obsesión con las vacas, ah Vaya, el ruido que más raro se hace ¿El que? Los dichos de aquí Voy a tener FPS, eh Mero... Mero... Mero de árbol De diómpilo ¿que es esto? What, chaval? Oh, que chulo ¿Que están mirando? Que moto Puse huevo Que maldeano ¿Que? Portero ¿Que es esto? No platija Túnido ¿Que es esto? Un pescado ¿Que es esto? ¿Gelatina? ¿Como? Gelatina Tío, no me gusta lo de... Es que no te gusta y son bichos No es eso Ha Hoy había que... Hoy había que probar Pero todo esto pareces... A ver... ¿Por qué se están matando? ¿Camello? Acabo de encontrar tu viejo amigo que te gustaba mucho en la serie Ahí estoy yo muerto Míralo... Está aquí... Ahí estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues... ¿Dónde estás mía? Yo que soy el punto... Joder... A ver... Que me quedan aquí unos... Ahí los bichos... Hostia... Por ahora de a su piel... Digamos... Se ha abierto... Directo el Jod... Si me quedan las folas que estamos tirando... Cuidado... Uff... Cuidado... Tengo que levantarlo... No... Madre mía, chaval... Hay más huevos... ¿Hay de todo? Yo es que puse huevo y sale eso. Huevo de caimán. Huevo de tortuga de agua dulce. ¿Snifers? ¿Qué son Snifers? No, no, no. Me cago en Dios, acabo de ver todo lo que hay aquí arriba, chaval. Moja blanco, moja azul. Se han estado rompiendo. Zombie femenino, zombie masculino. Yo el viernes son nueve, el sábado son doce y el domingo... Gusano de la muerte, ¿qué dices? Gusano de la muerte. ¿Qué es esto? ¿Cómo que gusano de la muerte? Yo el sábado... Gusano de la muerte, mira. Mira, gusanos de la muerte. Mira, gusanos de la muerte. No se puede tener un problema. Ni más, va a petar. Va a petar. ¿Te has soltado, cabrón? Usanos de la muerte. ¿Cómo? 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 ¿Tú también? Pues se ve demasiado. Yo últimamente no me las llamo. Hola tía. Mira, yo sí. Te voy a invocar un gusano. ¿Te gusta? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque tú estás bien. Y a mi cámara te vienes para un día. Dígame. ¡Guau! 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 ¿Y tú no lo tenías puesto porque se fue a jugar con más? ¡Guau! 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 ¡Gracias, DM! ¡No! ¡Guau! 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 ¡Qué? ¡Que aqui es Suches! ! ¡Hora! Espérate, espérate. Espérate. ¡Hếu! ¡ 좀 es Scosés! Si ahora... A ver, Iván, como me tiras la cuenta, como me tiras la cuenta, como me tiras la cuenta. A ver yo si, ven aquí abajo conmigo. Yo, yo no transmití, transmití a ti. A ver, no es que hay gente muy rara en el desktop, me da miedo si hubiera gente nueva. ¿Por qué estoy en el suelo? Ah, que estoy tirado en el suelo. Solo te diré que antes, antes de jugar con unos amigos en live, subimos a una desconocida y se puso a Gemil. ¿Qué intuyes? ¿Qué es esto? Acábrale una cosa. Me cago yo. Rayo si, un cubo de sangre. Vale, persona normal, hace todo. ¿Te gustan los ángeles? No. Ahí tiene. Hola Rocío, cariño. Uy, ¿qué coge con esto? ¿Cómo conseguí ponerme en el suelo? Mira, yo soy... ¿Cómo? Espérate. Mira la vaca. Un amigo. Eso no lo va a querer rir. Me acabo de decir por la noche. Buenos días. ¿Qué decías? Se ha cogido. Mati. Ah, se ha desactivado. Yo no veo cambio ninguno. No, 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 no. ¿Dónde está el bicho ese raro que tenías tú en la mano? Bien, aquí, pasando un ratito. Que yo no suelo abrir, eh. ¿Qué bicho raro dices? Yo... El... La alarma esa. Juan, Juan. Está acabando. Búcalo, se llama núclea. Yo... Nadie lo sabe. Yo no suelo a ver. Te lo digo. Nadie lo sabe. Fíjate. 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 A tomar por culo. Salva, tengo algo en la mano. ¿Cómo lo lanzo? Eso es un bloque de alarma. ¿Qué hago yo con esto? A ver... Normalmente tenemos la hits con bronzo. Mientras no llegan los típicos se vienen a tocar los niños. A ver, normalmente tenemos la hits con bronzo. Mientras no llegan los típicos se vienen a tocar los niños. Claro, si estoy aquí, trate de esto. Yo sigo con 114 FPS ¿eh? Pero que cojones... Me gusta. ¡Hasta la que se ha liado! 39. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Madre mía, vaya boquete! Esto sí que es un boquete. Eh, pero un momento. Joan. ¿Quién es Rojello? El que te cule es... ¿Y esto? La bomba esta... No es una boja. No es una boja. No es una boja. Te vas a ir a hacer la compra del mercador. Gustavo, ¿eh? Pero como... ¡Ostras, chaval! ¿Cómo era? Y además, no. Antorcha, no. Tampoco. Antorcha. No. Era una... Eh, blo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Javal, ya no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo era? No, dinamita, no, hombre. Esa es lo que quiero. Juego. ¿Eh? Estoy presentando con el hotel, como de la hora. Yo sí. Dígamelo. ¿Qué conoces? ¿Qué coño es? ¿Una bomba la gente jamás? No lo sé, pero... Dame un... Dame... Ahí no me sale el nombre ahora. Es Bellazón. ¿Qué chero? En serio. Buccalo. Y no lo puedo mirar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí va. Hacho un loquete. ¿Estás ahí, Serio? Se la voy a liar a Salva. Sí, estoy. ¿Se la liamos a Salva? Está ocupado. Puedes leer. Salva. Despídete del ordenador. 884. 884 en esta cuenta... Hasta luego, Salva. ¿Qué dices? ¿Me he quedado pillado? Salva. ¿Por qué? Si no estoy sentado. ¡Adiós, Jesse! Y en mi cuenta... ¡Puéntate del ordenador! ¡Hostia! Y en mi cuenta principal... Hostia los sonidos de cuento. ¡Qué hueva, qué guapo! Yo no escucho nada ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, la virgen ¿Cuál es peor? Componente de horno nuclear Eh, eh, eh Hostia, vaya eco Porque estamos en una cueva Salve, ayúdame No, 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 espera Espera un momento, Dante Por aquí me toca la mano Escúchame, un momento, un momento Yo sí Eh Eh, cuando abres el El Sential me puedes dar con Con permiso de comando Un momento, un momento ¿Quién es eso? ¿Essencial qué? Eh, lo de al lado Ponen como un mundo Al lado de Invite Eh Oh, dame OP Que esta es la de De que quiquear Un momento, Rogelio Escúchame ¿Qué es OP? Vale, gracias ¿Sabes lo que hay que hacer, no? Sí ¿Puedo trabajar con internet? Eh Me hago nueve horas diarias Durante cinco días a la semana Sí, sí, sí Pero no lo hagas, ¿no? Hostia, lo viste Se hace un chico Tú no me vienes a mis likes a decir ¿Quién tiene que trabajar o quién? ¿Cómo se llama la bomba? ¿Eres un gran psicotista? Bomba nuclear ¿Pero nuclear, digo? Nuclear Pon nuclear Y hace salto No me sale pastear, ¿no? Ah Ya está 125 nuclear Yo sí Acabo de colocar ¿Dónde? No sé, hijo de puta, no lo cargues Perdón Mi amor, ¿qué te acabo de decir? O sea Dime, dime Dilo, dilo, dilo La virgen Se ha petao Se ha petao Lo único que te pide Es que no digas palabrotas Esto va a quedar en... Pero es que sí Te estoy abriendo un montón de directos Por poder Sí, sí Solo te pido que no digas palabrotas Está en su casa, eh Que diga lo que quieras Es que te pasa lo mismo Te tiran en directo Igual que a mí No me da cuenta que me queda Dios sí, te lo ha explotado bien ¿Macho? Te lo ha explotado abajo No sé que quieres tomar a dormir Que me va a hacerme feliz ¿Por qué no me sube? ¿Qué hijo de tu madre? Nada Acabo de flotar como 30 o 40 Un FPS No me sube 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 20 FPS No me sube 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 Lo ha explotado De edad Y no me sube No me sube Ah, no me sube ¿Qué hijo de tu hijo? Pero no, vamos a ver, no tiene, pero lo que pasó, momento, momento, pero lo que ha pasado es que entró una cuenta, falta, con una foto de Joan, un caso de Rogelio, y después diciéndonos que si somos unos cuarentones que no trabajaba. Que mierda de submarinos, de forma, hostia, yo si, mira, unas, unas cuevas, obviamente, hechas por nosotros. Se me ha ido un lápiz. Qué bonito es él. De la cuenta. ¡Bum! Te lo vamos a ver. No sé si se te es. Pero que se ha puesto ahí debajo. Toda la bomba que habías puesto. O sea, tienes cuatro líderes, o sea, cuatro líderes y cuatro con líderes. Pero siguen sin romper todas. Olvídate. No, no, no se han roto todas. Pero conseguí un diamante. Ua, qué buquetón se acaba de hacer hacia arriba. ¡Lol! Ahora, ahora sí que sí. ¿Te gusta? Vaya, bicho. Esta máquina sigue faltando ahí. Adiós, muy buenas. Me tiro. Va a petar. Yo sé que me haces petar el Minecraft por primera vez, ¿o qué? Sí. ¿Que no sube? No, 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 no. Pues hay tanto. Pues hay tanto. Voy a dejar de transmitir aquí, que me está petando. ¿Qué te parece? Se ha ido a la mierda el servidor, chaval. Este es mi ordenador, ¿verdad? Sí, este es mi ordenador. Mira, te voy a retromitir cómo se ve desde mi pantalla. A ver, ché, 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 de uno en uno. ¿Pero por qué se te ve así? Porque no lo sabes, pues. Si no lo sabes. A ver. Chacho, tengo los A... Debería tener los A después. Ah, vale, ya se lo preocupas. Hola, Marco, buenas noches, filmer. ¿Pap? En lo de esa persona, Nati, lo ha bloqueado. Pero... A Nati no, duqueso. A ver. Nati no, perdón, duqueso. Pero Lizzie no sé si te lo manda, no me imagino que sí, que me lo dijo... Bueno, no se escucha. Apetao. Apetao. Vale, pero te llamó... Literal. Literalmente, apetao. Yo soy igual a 75 sorpreses. No, me refiero a la acción. Tantas bombas, apetao. Vale. Guau, qué guay. Tu servidor ahora mismo, aunque tú no lo veas, está ahora mismo sitio. No tenéis poder aquí. ¿Qué estoy rompiendo el servidor? ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, lo estoy rompiendo, eh. No sé, se ha quedado atrás, carajo, cabrón. Quedado todo grabado. Joder, no sé, no he recordado que estaba de yo todo atrás. Joder, y se me ha bugueado hasta la pantallita de... Vale, ya funciona. ¿Qué dice? ¿Qué mal va? Me cagón, Dios. Falado en, chaval. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? Es un jocito delante. Está muerto tu cuerpo. Elu. Uy. Eli. Eso ya es cosa de líderes y colíderes. Nunca me peto tanto este juego, madre mía. Mismo así que hay diferencia, chaval. ¿Y eso dónde se cambia? ¿Para qué? Cosméticos. ¿Cuál es? ¿Qué es así? ¿Dónde ponen los...? ¡Hostia! Pues creo que el agua se espeja. ¿Dónde se ponen los shaders? ¿Qué? Es el agua se ha gritado el mundo, pazaros. Se ha petado. Bueno, va. Y no va y se fue. Se fue y no va. Es que si yo no estoy en el juego, tú no te puedes meter a meter al salido. Yo le dimos a ver. Hostia, por favor, a mí me meto todo, eh. A ver, ¿no puedo creer? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, Joshi, ¿cuál es tu puntuación final al pacto de moda? No está mal, pero yo creo que químelo fuera, man. Solo son el Better Forge, es básicamente ese. ¿Y aquí no están los picos esos? ¿Qué picos? Los triplis. Sí, está. O sea, todo esto, Joan, ¿es bueno con la ruta esta que es? ¿Cómo se llama? Tú solo pones martillo de piedra o palo de hierro. ¿Y te saben cómo se fuera tu pico? Vale, Jociño, espalda. Pero acabo de coger el martillo. Dígamelo. Oh, Jociño, buenas noches. Ya encontré el martillo. Es este. Que recuerdo, no es algo. La puta graba. A ver algo que no grabo. Joder, ponte un espectador. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No. Ok, sobre todo, es 8. He radiado el 3. La típica voz de mano. Pues si estás en espectadores. No. Sí, te he puesto yo. Ahora sí. Solo mira a todo, mira a su suelo, toda la mierda que hemos hecho, explotando. No, 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 no. Pero, ¿y cómo lo ves? Wow. Ey, solo no hemos centrado en la bomba. Parece que ni siquiera hemos dicho, ey, hemos explorado, no sé qué. Pero el problema es que se va a petar el puto ordenador. Se va a petar. Bueno chicos, yo me voy a buscar también. Ay, el pájaro, mira el pájaro. Me voy a buscar. Te he pedido de aquí. Hombre de un chaval. Me quedé a su sitio sin explotar. ¿Te gusta? Mi Max se ve súper blanco Ya voy a dejar de ver la transmisión Este es el Pikachu Aquí no va a funcionar Pues para algo hay palas ¿Para qué? No sé No sé, pero están dando con algún desperdicio Yo sé mirar para arriba Vente para arriba Para algo existe este que tengo en la mano Ahora te sirve Claro que me sirve ¿Mártirio de troll? ¿Por qué es esto? Si no hace nada Mira un obvio más entra en él Verás como se desatona algún título Voy para acá A los bosques de la banda El título se lo puedo hacer Para que salgáis más bonito en plan serio Tengo que dejarte ¿Para qué vale esto? Nada nada ¿Puedes probarlo con estas cosas? Tío, le estoy dando y no hace nada Tío, le estoy dando y no hace nada Es un martillo de troll Bueno, no lo ves Estaba probando Habrá que ir al Fortnite Me cago en la hostia Me cago en la hostia ¿Qué? ¿Qué? Pues así, ya nula ¿Pero qué es normal que hable así? No, ¿qué? Soy español ¿Y qué? Ahí tengo un poquito de lleno de la celeste A mí no me entiendan en directo Pero lo que puede es bloquear el acero entero Yo sí ¿Te acuerdas de las arañas? Que se pueden poner así En el árbol No, coño Es que pueden trepar Mira, las que pueden hacer eso Trepan por todos lados He puesto ese moto No, coño No, coño Pues eso Filo ¿Soy yo el del ordenador? No, sé Vaya espada ¿Qué? Es un martillo Hola ¡Eh! ¿Qué es tu oscura? Mira, aquí podríamos hacer una casa si esto fuera en serio ¡Harr! 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 ¡Uh! ¡Qué guapo! Yoshi, ¿dónde coño estás? Se los he puesto yo Mira esto ¿Te recuerdas un arma del Fornite? ¿Cómo es lo encima? No, te lo maticado ¿Cómo lo dromestico? ¿Cómo lo dromestico? Se lo supiera Oye, yo creo que nos valió como prueba, ¿eh? No, te lo mamo ¿Qué te parece? Ya, usted decide ¿En qué Hombre, le va a tirar a usted más Porque vas a hacerlo grabando Y en directo Ya va a tirar más la conexión Se lo hace más a alguien Se lo hace en directo El tema de puta Se lo hace con gente ¿Qué es esto, Lu? Ah, no funciona Pensaba que funcionaba ¿El qué? Que llevaba la luz de la mano y se iluminaba Sí, funciona Si funciona Si, funciona Si, como Por ejemplo, tengo una torch en la mano y me... 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 No lo ves Espera No ¿No? No me ilumina. ¿A mí sí me ilumina? A mí sí. Mira, te lo pongo para ti. No sé si se va a ver muy blanco, pero ¿ilumina o zona? Ahora también voy a bajar el brillo. Es que me ilumina. A ti sí, pero a mí no. ¿Será ahora? A ver... ¿Será por este? No sé. Oye, a una tallorina le acabas de girar. Agüita, agüita, agüita. Me estoy moviendo. Espera, te voy a poner un momento tu pantalla. Ahora, espera un momento. No, 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 no. Verás. Guau. Pues yo quiere poner los adverses, este. Muy fácil, falta las opciones, gráficos y aquí arriba, ¿sabes? Yo tengo ahí un boom Un boom A ver, dejar de ver A ver Va a petar Hombre, dentro del fuego se peta un poco Se ve yo por raro Viene al directo Viene al directo Viene al directo Hostia Por dios Pero molesta mucho, ¿eh? Me bajo 80 y poco Hombre, se ha de estirar un huevo ¿Qué te espera? ¿Que te haga el café? Sí, que me haga el café Pero A ver Pero, que mido 1.58 Yo, 1.58 ¿Y qué en vez que tienes? ¡Wooow! ¡Hostia! ¿Qué? No mires, por favor, mi directo No mires, por favor, mi directo Pero eso, tú, esto no pasa nada Solo está fotochada y está contaminado con radiación de las bombas y ya está No hay manera de bajar de... Bajar los especios, pues, muchísimo No hay manera de bajar de... Pero, Ady es grande Pero, Ady es grande Pero, Ady es grande Pero, Ady es grande ¿Qué que hay? Perfil potato ¡Oh! Se ve de café, ¿eh? Empezaba a ver como el puto burlo el potato El potato Venga, yo si te voy a hacer TP a un sitio que a lo mejor te gusta Bueno, a ver A ver si hay un punto medio donde se ve había Bueno Hostia, que buena aldea Tiene una cosa de ogro cerca Ahora tengo 64 FPS Jijiiji Y está en 2 Tío, las nubes son... Vamos, 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 vamos Hostia, esto, esto, esto serviría, tío Donde si es una serie empezamos aquí al lado de... De... De una aldea Una casita apartada En distantes entidades Está muy bien, eso sí Se ha vuelto a petar, espera Si, pero mira, el ordenador no va a llevar esto, tío Si tira de 8 GB de RAM Ya se va a cargar Ponle 6 Si tengo 24 Vamos a pillar más RAM de fondo No, no Fijo Non ha dado No, no Es duro No No y no que hice? nivel de minimapa, es que esto es de ni... ahora vuelvo a apretar yo a todos los de las familias soy moderador he escuchado de fondo, pero no se que es esto no, va joder chatos por si te digo la verdad, me consume menos que el Fortnite de memoria tengo un 10.64 10.642 está más cogida la gráfica no brilla demasiado a que te digo o no? a mi me... me sigue brillando un huevo y con los shaders me va haciendo un poco se ve demasiado brillante es que son unas de las siglos, hay otros que son que son medio oscuros, que no veo una pista que era 30, 50 no? que... cuanto era el video? 50 no? pueden ver si an los a a Oye, pues no va mal, eh. Me hacía por las sombras, tío. Me cagaba de puta madre. Entonces no es porque guay. Entonces si yo hago esto ahora... Madre mía, chaval. Salva, por Dios. ¿Qué? Que es otro puto mundo. Es otro... Desactiva y activa los shaders. Sí, lo sé. Es la primera vez que juego con el shader. Es mi primera vez. Pero el video no es esto, tío. Tío, papi. Chupapi. 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 No, 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 no. Sí. ¿Por qué no aparece un cubito delante de la pantalla? No lo sé. Al activar los shaders me aparece. Bueno, yo si te gusta este sitio nevado, quieres otro sitio más cálido. ¿A qué me parece eso? ¡Hostia! ¿Te gustaba el otro lado? ¡Oh, qué guay! Se ve las fotos. No sé por qué tengo ese cubo. ¿Ya te vas a acostar? No sé por qué me aparece ese cubo. Ese cubo. No sé por qué me aparece ese cubo. Ese cubo. Tengo un cubo en el medio de la nariz. ¿Qué es esto? Es otra dimensión. Es otra dimensión. Pero bueno. ¿Vas a jugar, Michael? Al... Los dos. Quiero dormir temprana para mañana darle a Homeworld. No sé por qué ahora los shaders me parecen con ese cubo en el otro. Hago un botón que has tocado. Lo desactivo. Se vuelve a activar. Y se peta. ¡Peto! Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Ya volvió. Quiero enseñar... El aim, pero... Ya volvió ahí. Ya volvió ahí. Ya volvió. ¿Cómo tengo que poner? Entrando en el mundo ¿Me ha...? ¿Me tengo que usar un ojo de cap? ¡Guau! ¡Qué diferencia, Chachu! ¡Madre mía! ¿Qué? Mola más con los shaders ¿Qué si metes del portal? Me caí dentro Ahora ¿Se acabó? Sí, murió No te muerdas la sude No se muerde tal así Sí, yo no soy Yo sé, mi agua se ve de ahí ¡Guau! ¡Guau! Creo que no sé Uh, él dejó un simboque cuando llegas al centro Pese a ver los shaders un poco raros, ¿no? Con puntitos Otra vez de puta madre, tío Hostia, qué guapada Ahora vamos a ponernos el off No habré un poquito doubts ¿No? No, no, eso es мge y con los shaders se puede ver ¿dónde esta el dragón? ah venga yo si ¿qué es esto? esto se ve un nuevo bioma del E bueno pues voy a 90 fps 71 una marca bastante decente bien directo eh tiene narices que salvajada chaval lo que es eso, lo que si esta guapo es los barcos nuevos ¿qué es esto? ostia los emotes que guay 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 tío no te veo no hagas chif 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 voy a ponerlo voy a ponerlo ¿no? ¿cómo se coge? Un poco larvada de ron, ¿no? Sí, pero no me refiero a eso. Prenlo en el aire. Coger el aire, no se a coger. Cogerlo en la mano. Ah. Solo unas cosas con Frey y con... Chifle derecho. No, no, no. Yo soy por Dios, mira. Encontro un cuadro que te representa. Cuánto hay, no lo puedo jugar. Tengo el suelo. No, no lo puedo jugar. Ya sé tu me crea. No. Mejor. Un poco dos coelos. Un poco 7. si sin nada en la mano claro en ninguna de las dos manos pero sigo radiado tío el de la radiación va a ser demasiado pero bueno vamos a dejarlo aquí llévame para el mapa y yo en love los shaders los shaders me van en love me van bien cuando muero y aparezco dentro del puto grata de las bombas yo no bueno te pillaron hace un rato está como nublado está lluviendo pues yo no veo la lluvia en la semana de llueve pero en el bosque sí mire que va a afectar las gotas en el agua hacen los charquitos y todo no, a mí no se le da el diapertico a mí sí gracias que tengo las partículas en mínimo creo eso afecta no se afecta a todo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabe cómo bloquean morado y hinebre? ¿Qué? Eso es que lo cargue, lo bloqueo, eso es que lo cargue Bueno Yo creo que nos va a llegar bien hasta aquí La gente está guapísima Voy a matar al nodo Voy a matar al nodo Bueno Se me va a morir ordenador Creo que se muera el estudio Qué miedo Es mío, no Ni siquiera ha rotado Pero bueno Chicos, vamos a dejarlo aquí Buah Es mucho loco, chaval Una hora y media haciendo pruebas Buah 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 Hola guacalo ¿Cómo está chupapija? Chupapija Hola guacalo ¿Cómo está chupapija? Buah Bueno, pues Vamos a dejarlo aquí Después Si sos capaz recortamos el momento Buah Venga, chicos Nos vemos después Si no sale bien, vale Venga Hasta luego Hasta luego Uff